Una vez más, el ingeniero Ramón Albuquerque arremete contra Leónel Fernández. Pero quiero aprovechar esta nueva declaración del ingeniero para revelar algo que no se ha dicho. Porque si don Ramón Albuquerque ataca al gobierno sobre la base de, digamos, la falta de honestidad en cuanto a decir una cosa y hacer otra, aunque él sabe que eso es propio de la política dominicana, si el ingeniero ataca a Luis Abinader por el tema de los acuerdos que se han hecho con los empresarios, pues bueno, caramba, hay que decir también entonces, ya que él ha planteado que el gobierno nunca le cumplió, es hora de revelar algo que tiene que ver directamente con ese bendito acuerdo que nunca se dio. Me explico lo que supuestamente Luis Abinader le prometió al ingeniero y por qué él dijo que no. Todos sabemos en este país que el ingeniero anhelaba el Ministerio de Industria y Comercio. Pero por qué no se dio eso? Y eso es lo que él no ha dicho y no sé por qué. Porque él, que tanto critica la falta de transparencia del otro lado, no lo dijo, o tuvo que esperar a que en una plataforma de YouTube ni un políticamente correcto se diga. Señores, oigan esto y opinen ustedes si entienden que el ingeniero Ramón Albuquerque hizo bien en decirle que no al presidente Luis Abinader cuando se le propuso el nombramiento. Porque lo de Eje Jaina o como sea que se llama aquello, que era una botella y él dijo que no, ese era el plan B. Eso fue después del rebote. ¿Qué fue lo que se le propuso? Bueno, a él se le propuso un 2 más 2. Entiéndase, los dos primeros años, Ito Bisonó, y los otros dos él. O los primeros él y los otros dos Ito. Yo sospecho que el acuerdo original fue los primeros dos años y Ito Bisonó. Y esa fue la primera razón por la cual él dijo que no. La otra razón por la cual él dijo que no tiene que ver con el tipo de reacción que suele tener Ramón Albuquerque cuando algo no le cuadra. Por ejemplo, lo más reciente, el caso de la opinión de él en torno a Raquel Peña y su nombramiento en el gabinete eléctrico. Bueno, a mí me da que simplemente Ramón Albuquerque no se sentía cómodo estando en un mismo contexto en el cual está Ito Bisonó. Con toda seguridad, Ramón Albuquerque ve a Ito Bisonó como un ser políticamente inferior a él. Dicho esto, revelada por fin la razón por la cual no cuadró el nombramiento de Ramón Albuquerque en el gobierno. Vamos ahora, una vez más, a su nuevo ataque a Leónel Fernández. Y por favor, preste la atención a este video. Porque Luisa Benader nunca le ha prestado ninguna importancia a Leónel. Porque Leónel, yo dije, los méritos que tiene, pero también tiene la situación de que no puede negar que esa corporación político-financiera mafiosa que ha saqueado este país, la creó él, bajo su liderazgo, como una gente que ahora han empezado a perseguirse esos actos de corrupción y por donde quiera que se pone la mano. Y eso que no se ha empezado con la gente que le rodea a él y con él mismo. La misma Fundación Global es resultado de un robo y de una extorsión al sector empresarial. Ahora, si usted quiere pasar todo eso por alto y decir yo quiero a Leónel, lo felicito. Puede ir a darle un beso, un abrazo, todo lo que usted quiera. Ahí vieron ustedes a Ramón Alburquerque atacar a Leónel. En esta ocasión habló de que en qué universidad Leónel Fernández cogió clases fuera de República Dominicana. Y ahí me sentí tocado porque yo soy autodidacta. Yo renuncié a la vida universitaria porque el placer que más disfruto en la vida, que es la lectura, no me sentía cómodo humanamente sabiendo que alguien tenía que decirme mi agenda de lectura. Yo soy una persona caótica en la lectura. Te puedo leer historia, te puedo leer literatura, te puedo leer divulgación científica. A mí no me gusta sentir que existe una figura de autoridad que le pone orden a ese caos, ¿no? Que por cierto, más adelante les voy a recomendar un libro en la parte final de este comentario. Señores, entonces, yo renuncié a la vida académica y me formé a nivel autodidacta. Leónel es abogado, sabrá de otras cosas, pero de seguro lo sabe también de manera autodidacta. De la misma forma que con toda seguridad también el ingeniero Abulquerque es autodidacta en muchísimas cosas. Por lo tanto, esa crítica cuestionando de que en qué universidad, aparte de la UAS, para mí está totalmente fuera de base. Claro, él quiso venderlo como que Leónel es un farsante. Bueno, no sé, lo será en política, yo no sé, pero su ataque y cuestionamiento intelectual hacia Leónel ya lo que revela es que él está obsesionado con el expresidente. Pero esta es una obsesión, bueno, usted dirá, ninguna obsesión es buena, pero miren, esta obsesión de Ramón Alburquerque hacia Leónel Fernández revela que es algo ya que está rayando en el irracible. No solo porque cuestiona los méritos intelectuales de Leónel, porque, ingeniero, se lo vuelvo a repetir, usted es un erudito. Pero en el mismo universo que usted es un erudito, Leónel Fernández puede ser un intelectual, pero usted entonces lo que está es negando aquello. Y eso es, yo no quería usar esta palabra, eso es inadmisible, ingeniero. En su foro interno, usted debe saber que existe Ramón Alburquerque, el erudito, y Leónel Fernández, el intelectual. Y que es poco o nada creíble que se cuestione su condición de erudito, y así, en esa misma línea lo es, que se cuestione la condición de intelectual de Leónel. Esa es la verdad. Y usted negar eso, lo único que hace es revelar que usted está obsesionado con Leónel Fernández. Y esa obsesión lo está destruyendo por dentro, ingeniero. Ahora entiendo, digamos, esa energía que usted tiene para atacar, por ejemplo. A mí tampoco me agradó el nombramiento de Raquel Peña en ese gabinete eléctrico. Y usted se quedó corto porque usted sabe mejor que yo que ese nombramiento obedece a la inserción del hombre más poderoso de la economía dominicana, Manuel Estrella, en el sector eléctrico. Aunque le guste o no a los bichinis, van a tener que fumarse ahora a Manuel Estrella en el sector eléctrico. Esa es la realidad y usted lo sabe. Pero usted tiene que manejarse un poco mejor porque, caramba, ahora, digamos que en la sociedad se verá como que usted atacó a una dama. Porque no todo el mundo sabe eso. O sea, no todo el mundo sabe por qué Raquel Peña está en el gabinete eléctrico. Y es verdad que ella sabe tanto de electricidad como lo sabe de salud. Y sin embargo, fue la directora del gabinete de salud en época de crisis sanitaria, ingeniero. Así que a usted, o sea, usted es la persona menos indicada para que le sorprenda ese movimiento del gobierno. Y se pregunta, ¿qué sabe Raquel Peña de electricidad? Bueno, ciertamente no sabe nada. Pero, irónicamente, es un nombramiento que produjo un corrientazo en la sociedad. Señores, si te vas en coro al interior del país, llama o escribe ahora mismo a ViajaTools. Porque te van a poner en contacto con las mejores opciones, no solo a nivel de precios, sino también a nivel de variedad. Tu coro, tu coro con ViajaTools, porque ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. También, si tienes una boda o un cumpleaños, puedes llamar a ViajaTools, que ellos arman todo por ti y para ti. Porque son eso, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de $3,000? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el super palé del lotedón es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela lotedón, ganas $3,000 cada peso apostado. Pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela lotedón, ganas $300 por cada peso apostado. Y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela lotedón, ganas $100 por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado, porque en el mismo sorteo de las dos de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC tiene ahora un 30% de descuento en los medicamentos de hipertensión y diabetes. Amén del ya habitual 20 de descuento en los demás medicamentos. Por eso y más puedes contar con Farmacia Medicar GBC abierta del lunes a domingo y expandiéndose por todo el país. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Jeanette Burnigal es tendencia en República Dominicana porque trató de oponerse a una actividad de migración que se presupone que va a sacar haitianos indocumentados, documentos vencidos o ilegales de República Dominicana. Y lo último que teníamos que ver en este show era a un funcionario público porque ella es congresista, es funcionaria. Ella es congresista, es, si no me falla la memoria, senadora por Portoplata. Jeanette Burnigal. Entonces, lo último que nos faltaba en este show, en este conflicto, era ver a un senador impidiendo que la Dirección Nacional de Migración se lleve a unos haitianos. Yo, en verdad, cuando vi el video, inicialmente me enojé. Luego pedí el contexto porque usted sabe que hoy en día en redes sociales usted ve cualquier cosa. Un asunto absurdo. Usted ve una edición en sí y usted ve el hecho como tal, pero usted no ve ni el antes ni el después. Pues, peor aún, ni siquiera ve el contexto en tiempo real, solo ve la acción y ya. Pero luego, cuando investigo, me dicen que ella está discutiendo por unos haitianos trabajadores que tenían documentos que se les habían vencido. Pero que les había sido difícil o imposible ponerlos al día porque en Portoplata no existe una dirección de migración. Y cuando los envían a la capital, eso es como enviarlos al limbo. Pero también habla de una persona que trabaja con ella. Y que esa persona que trabaja con ella tenía sus documentos, pero los envió a la capital. Y alguien dice, con razón, si tenía documentos al día, ¿para qué enviarlos a la capital? Hay ahí una contradicción evidente en Jeanette Burnigal. Y, con toda seguridad, este era el tema menos indicado para que un congresista saliera bailando de esa forma. Bueno, yo, o sea, que ella se meta en eso es decirle al resto del país que la Dirección Nacional de Migración estaba haciendo algo arbitrario al vuelo. Porque, o sea, si ella tiene que meterse, una senadora, es porque ella en su cabeza está viendo algo mal. Pero yo me digo, si un senador tiene que meterse en eso, la única explicación que puede darse es que migración está operando de manera indebida. Y en este, como están las cosas, ver a la senadora y plantearse un exenero en el cual migración no esté haciendo lo que tiene que hacer. Que es básicamente identificar, identificar, que me pregunto cómo lo hacen, pero amén. Identificar a nacionales haitianos que tengan documentos vencidos o a quienes no tengan documentos o a quienes tengan documentos falsificados, porque esa es otra. Esa es otra. Ella debió pensarlo un poco mejor antes de, aunque sabemos, sabemos que no siempre pensar es lo primero que tú haces. Ahora, en el caso de ella, hay una empleada de Ginette Burnigal, la senadora, que estaba en la ruta de migración. O sea, que quizás ella, en su cabeza, y estoy yo buscando una explicación muy retorcida, ella entendió que, digamos, abarcando el problema e introduciendo a más, podía salvar a la suya o al suyo. Pero eso es lo único que, de la única manera en la cual yo puedo procesar el desatino, de ver la imagen, el video de Ginette Burnigal, digamos, impidiendo que migración se lleve a indocumentados. Estaba la de ella ahí, que no sé si tenía documentos o no, no lo sé, ¿no? Pero ella dijo, bueno, vamos a incluirlos a todos, para tratando de salvarlos a todos, por lo menos salvar a la mía o al mío como tal. Esa es, de momento, la única explicación que tengo a una presencia tan desatinada en dicha situación. Hay que dejar que migración haga su trabajo, porque se supone que lo están haciendo como tiene que ser. Me explico, tengo comentado, tengo papeles, pero sobre todo, señores, porque hemos perdido el norte, la identificación de quién tú eres en verdad, de quién tú eres como inmigrante, de manera que si ocurre algo en torno a ti y tú eres víctima, el Estado te pueda socorrer. Pero también si tú infringes la ley, el Estado te puede acachar. O sea, que eso va y viene. Necesito saber quién tú eres, porque puede ser que como individuo tú necesites una ambulancia, necesites la ayuda del Estado, pero si yo no sé quién tú eres, no te puedo ayudar. Pero también si tú pisas la raya, si tú transgredes la ley, tenemos que saber quién tú eres, papá. O sea, que la documentación lo que procura es la identificación para que el Estado sepa cómo gerenciarse en una de las dos situaciones ya descritas. Señores, y como había prometido, historia del siglo XX, Eric Hozman es un historiador de izquierda, pero este libro es fascinante, tiene unas seiscientas y pico de páginas. Es una interpretación, si se quiere, socialista crítica de la historia, pero está fenomenalmente redactada. Si usted quiere pasar su fin de semana ejercitando sus neuronas lejos del dembow, puede darle un chance a este libro. No se va a arrepentir, historia del siglo XX de Eric Hozman. No se va a arrepentir, historia del siglo XX Gracias por ver el video.